...perlas del catecismo cristiano, de acuerdo a don José Miguel Ibañel Angloa y reforzado por don Carlos Oviedo Cavada, arzobispo de Santiago. ¿Por qué existe el mal? Bueno, no sabemos por qué la mente de Dios es inescrutable, dice José Miguel Ibañel Angloa y el catecismo cristiano. Pero sí sabemos que no podría Dios permitir un mal si no saca de él un bien. ¿Cómo? ¿Es inescrutable o no es inescrutable la mente? Si la mente de Dios es inescrutable, entonces no sabemos si Dios va a sacar un bien de un mal. Porque eso sería ya saber lo que Dios está pensando. Y es inescrutable. ¡Ah! Pero no nos conviene, pues, decir eso. Entonces decimos que Dios, la mente de Dios es inescrutable y con eso no me preguntes por el mal. Y después decimos que, pues, Dios saca un bien de un mal. O sea, sabemos lo que piensa Dios. Y la pregunta es, ¿y por qué Dios tiene que hacer eso? Porque aunque saque un bien mayor que el mal, igual produjo el mal. La gente que sufre, sufre. Y como es inescrutable, no sabemos por qué sufrimos. O sea, un Dios que es todopoderoso, que nos ama sobre todo, nos hace sufrir sin que sepamos qué es lo que vamos a obtener después. Y además que es todopoderoso, que podría conseguir eso, ese bien mayor, sin necesidad de hacerme sufrir. Eso no haría cualquier padre terreno, que no es Dios. Solo con que ama a sus hijos. Prefiere un padre terreno ante ese Dios de la Biblia y del señor Langlois y del señor Oviedo. Sí, señor.